Juan Manuel José Ángel Jesús José Manuel Fernando Juanma Habitualmente nosotros lo que buscamos es una reflexión crítica del modelo masculino y de otra parte animamos o estimulamos a la mayoría de los hombres a que colaboren con nosotros a iniciativas en favor de este nuevo modelo masculino. Queremos agradecer este reconocimiento del Instituto Andaluz de la Mujer confiando en que suponga el reconocimiento del movimiento de hombres por la igualdad en su lucha por la misma y queremos aprovechar la ocasión para reivindicar la incorporación de los hombres al diseño, aplicación y evaluación de las políticas de igualdad lamentando la poca presencia de los hombres en el Plan Estratégico de Igualdad 2010-2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!